500 metros, Traverso primero, Oltra segundo, se define en este final, va a ganar aparentemente Juan María Traverso, hay muchas llamas, atención Traverso, cuidado, hay muchas llamas, ¡ganó Traverso! Primero Traverso, segundo Silvio Oltra, detiene su auto, se baja Juan María, allí se ve, Juan María se baja, ¡qué impresionante monstruo Traverso! ¡Volvió a ganar en cualquier auto! ¡Ese Juan María Traverso es de Ramallo y es el ídolo del automovilismo argentino! Es un gusto recibirlos, bienvenidos a todos a una nueva entrega de Auto Show por C5N, estamos en Villa Ramallo, provincia de Buenos Aires, por dos motivos especiales, uno para hablar con Juan María Traverso, el último referente del automovilismo argentino, vamos a indagar en su historia y vamos a tomar contacto con el flaco, al volante de su primer auto de carrera, de buena parte de la historia, cómo surgió la historia y cómo comenzó en un lejano 1971. Y el otro gran motivo es personal, es mi ciudad, bienvenidos a todos, así comienza Auto Show por C5N. Es un lugar con un microclima especial, acaso por la carga histórica que tiene este predio en Villa Ramallo, porque de aquí comenzó su historia, uno de los grandes referentes del deporte argentino, el último ídolo del automovilismo nacional, y con él vamos a transitar los próximos 30 minutos de Auto Show por C5N. Él es Juan María Traverso, flaco. ¿Cómo te va? Un gusto, como siempre. Digo que este lugar tiene un microclima especial, ¿no? Como que encierra un montón de cosas, más allá de tu historia en particular, ¿no? Como que te encerrás acá y es como que es otra parte de la historia, ¿no? Diferente, distinta, ¿no? Y bueno, acá, ¿viste que siempre ponemos de ejemplo los ferrocarriles que se pusieron hace siete y pico de años? Bueno, aquello, la parte amarilla esa, era para el guardabarrera. Y primero hicieron eso, después la vía, y la erraron. La vía pasa tres cuadras para allá. ¿Esa es la historia? Así que, muy bueno. No, no, no. ¿Cómo se llaman? Tienen nombre de animales. ¡Basta! ¿Sí? ¡Basta! Yaguar, loba... ¡Yaguar! ¡Yaguar! Porque esa es la marca que a vos te gusta. Sí. El fanático. El fanático es el llame. Bueno, parte de la historia que le queríamos proponer es aquí en Villa Ramallo y en El Pago Chico. El Flaco, yo recato algo, tenemos una relación de hace muchos años, y él puede tomar café en la esquina del Club Independiente, del Club Los Andes, o sentarse con máximas autoridades en la esquina de Rompuán, en el lugar, o en la biela. O sea, eso es parte de tu personalidad también, ¿no? No te asusta ni una cosa ni la otra. No, lo que... Hay mucha gente que saca este tema, ¿no? Y me preguntan, ¿y vos cómo te bancás este, aquello, el otro? Pero, cuando vos arrancás de cero, y te pasás toda la vida en la actividad, por ejemplo, mía, es como que te acostumbras, ¿viste? Es como que, digamos, lo disfrutás, inclusive. Ahora, cuando vos pasás de cero al cien, de golpe, por X motivo, no lo puedes manejar, ¿viste? Entonces, ahí se arman los líos. Por eso, la verdad que lo disfruto, no tengo problemas. Bueno, la verdad que no esperaba ganar, porque en algún momento el auto andaba bien, si pensabas, si llegabas, pensabas, si ya sabes, lo hemos hecho de un colocado, pero nunca me ha hecho nada. Es una etapa que seguramente vas a disfrutar de otro tipo de situaciones. Ya hace mucho tiempo que te retiraste y demás, y ahora cuando vayamos a ese lugar que te encierra buena parte de la historia, nos vamos a encontrar con un auto que, a mí particularmente, es el que más me gusta de todos, que es el Torino, el número uno, ¿no? Aquel que comenzó la historia y que arrancó acá, con un traverso muy chico, pensando de cómo sería esto de correr el auto, ¿no? Y bueno, ahí, que ahora no está mal porque se cayó. La caballeriza, ¿no? No, un gallinero. Ah, un gallinero, ¿no? Bajito. Y me acuerdo que Dancha, que fue el que primero lo armó y fue mi acompañante, hizo la fosa. Y la hizo de costado. Y no había manera de entrar en el auto. O sea, es... Y le poníamos los regadores en el techo para enfriar las chapas y, bueno, imagínate que hace una pila de años. Hace mucho, ¿no? Bueno, comienzo de la década de 70, obviamente había mucho menos casas acá. La quinta era un lugar... Bueno, vos no habías nacido. No. No había nada acá. Nada. Lo único que había era el tanque de agua, pero después no había nada. Y una de las cosas que tiene esta casa, como raro, es que mi viejo era fanático de las plantas y, bueno, y cuando puso la empresa llenó de eucalipto toda la zona, ¿no? Pero allá al fondo hay uno que calcula que tiene 300 años, con lo cual no entienden de dónde salió, porque es un árbol que por lo pronto no dura. Con las tormentas se quiebra, se cae y calcula que mi viejo era chico y lo rodeó de casuaritas para protegerlo de los vientos, porque ya era una planta increíble. Y está ahí. Y tiene más de 300 años, un eucalipto de esa cantidad de años. No hay. No hay. Pero por eso es un lugar medio con una historia barba. Es una historia que a vos te llega hasta lo profundo, ¿no? Porque también digo esto, podrías haber elegido vivir en cualquier parte, sin embargo, en esta etapa de tu vida decidiste volver al lugar de origen, a donde pasaste una parte de tu infancia también, ¿no? Estoy todo el tiempo que puedo. Estoy todo el tiempo que puedo, porque realmente lo disfruto y viajo, viajo mucho, pero bueno, viajo a Buenos Aires con el tema de la asociación de volantes, meto todo en dos vías y me vuelvo, ¿viste? Porque realmente es un lugar... A mí me gusta, va. Y a mí también. Villa Ramallo, el lugar de origen de Juan María Traverso. Vamos a conocer. Vos, aparte de la historia del autogónimo argentino, estás concentrado en ese lugar. Y vamos a ir ahora. ¿Qué te despierta acá, a lo lejos, ese auto? Y bueno, es complicado porque haber llegado a poder poner ese auto y poder correrlo, todo lo que pasó, todo lo que vos decías cada dos días y ahí no... Vos imaginate que ese auto lo enganché con una camioneta para llevárselo a Pronelo, a Villa María, para reformarlo, porque era una liebre uno y medio. Tenía motor Chevrolet, era un prototipo. Un prototipo, claro. Entonces me voy a Villa María, lo engancho atrás, lo llevo a Villa María y... la ruta vieja. Y se me salió la lanza y se me cayó un río adentro del... Digo, no, 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 no. ¿Los tapados? Sí, sí, desapareció bajo el agua, ¿viste? Es un submarino. Está escrito que no tengo... Tengo que arrancar. Claro, sacarlo de ahí, volverlo... Y bueno, y... Dos veces lo perdieron. No, bueno, la segunda vez que nos perdimos ya corría. Ya corría, ¿eh? San Juan. Como no llegaba, me vengo y venía un camioncito con lancha y trolley. Y habíamos tomado medidas, que entraba, que no entraba arriba del camión y... Y yo me vine, me fui a San Juan a hacer la ruta ahí. Y cuando los veo venir, le hago señas, paran. Le digo, ¿entró nada adentro? No, no, dice. Bueno, atrás no está. No está. Y justo para uno y dice, ¿ustedes perdieron un auto? Sí, está como 50 kilómetros. ¿Nunca se enteraron? No, 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 porque claro, no lo veían en el auto. O sea, estaba escrito, dos pérdidas tuvo un auto, ¿no? Y ahí está. Y ahí está. Cuando salió el auto a correr, este salió. O sea, salió con el primer grupo. Por eso. O sea, que era el auto más moderno que había en ese momento. La calle ya corría en el turismo carretera en esa época. Sí, sí. Corrió antes de que salga a la venta. Que salga a la venta. ¿Ves qué dato? Exacto. Primero corrió y después se vendió. Por eso Ica tuvo que fabricar 100. 100. Para que lo dejen correr. Así es. Y el tiempo que pasó. Tremenda la cantidad de años que tiene. Y arranca todavía. Y arranca todavía. Y frena, ¿no? Sí, más o menos. Y más o menos. Hace un tiempo vino el Guli Martínez. Un día que pasaba por acá. Que se vi entró. Y lo miraba, ¿no? Y lo miraba y hacía caras, ¿viste? Digo, ¿qué te pasa? Y me dice, está lindo. Digo, está mejor que cuando corría. Pero, ¿qué dice? ¿Esta era la jaula? Sí. ¿Y la butaca era esta? Sí. Ah, ustedes estaban mal de la cabeza. Es que parece que estaban mal de la cabeza. Y bueno, porque corrían en precipicio. Vení, Claudio, mirá. Fíjate. Esto lo vamos a ver con el flaco. Lo acaba de decir, Traverso. El auto está mejor ahora que cuando corría en aquella época, ¿no? Mirá lo que es la butaca. En esta butaca. Bueno, permiso. Me voy a sentar. ¿No? ¿Seguro que con esto corrían? Sí. Sí. ¿No te daba un poquito de miedito? Y en aquella época era fantástico. Era... La butaca esa era una cosa de loco. Muy confortable y muy segura, ¿no? Claro. Qué bueno. Hasta que te pegaba. Ahí te enterabas que... Que no era segura ni confortable. Claro. ¿Cómo es el temor cuando te sentás en un auto? Decís, bueno, mientras vas todo derecho, va todo bien. Perfecto. Bueno, pero... Cuando se rompe una cubierta... No, chao. ¿Qué hacías? Aparte derecho. Vos lo veías en la... Yo iba antes de empezar a pasar el TC. Y vos lo veías pasar, perfecto. Pero si vos lo mirabas de arriba, digamos, no te alcanzaba la ruta. Porque el auto no iba derecho. Por esto principalmente, ¿no? Sí, no. Y ahora está mejor. ¿Está mejor ahora? Sí, sí. Mira el juego, el volante. Bueno. Era... Yo no lo exagero. O sea, era... Imagínate que en esa época... ¿Qué sé yo? Mi viejo... Antes de que yo empezara, iba... En una estanciera, iba, ¿no? Por 35. Y de golpe, al pasar esto, era... Los autos... Claro, los autos de esa época andaban 130, como una locura. Y vos veías pasar esto a 240, 250, 230 y claro, no lo podías creer. Para esa época, esto era fantástico. Era la jaula. Esto era una cosa... Este cobertor es el mismo. Sí, sí. ¿Sí? Esto superó el tiempo, mirá. Esto perduró. Estaba bien hecho. Año 1967 está hecho. En la época en que salió a fabricación el auto, así tal cual estaba, en un gallinero, tirado por alguna quinta. Y este, este no lo tiene, porque este caño lo puso Pronelo cuando lo reformó. ¿Por qué? Porque el motor, el motor Chevrolet, que tenía puesto este auto, llegaba hasta acá adentro. El tercer carburador le cambiaban los chicleres de acá adentro. ¿Desde adentro? Claro. ¡Wow! El motor estaba acá. Y después con el cambio de reglamento tuvo que volver a su... Ah, tuvo al original. Todo donde... Claro. No, no, era... Este auto tenía recortado hasta acá arriba. Y pasa arriba. Y esto estaba levantado acá porque tenía unas gomas hasta acá afuera. Era... No, era... Qué linda época. Y nunca pude hacer el original. Porque antes era acá. ¿Ves? Tenía acá. Y originalmente era acá. Y no, no... Me faltó el pedacito ese. ¿Viste que los fanáticos... Los fanáticos de Torino suelen decir que en la comparación directa en la Argentina, bueno, Ford y Chevrolet siempre concentran mucha atención. Pero dicen que Ford y Chevrolet son boca de River y que el Torino es como la selección. Como que es mucho más que cualquier otro club en la comparación con el fútbol, ¿no? Pero bueno. Bueno. Es lo que simboliza para la industria nacional, ¿no? Ford y Chevrolet fueron rivales históricos del automovilismo argentino desde la época de los Gales y Fanks. Solamente se juntaron para ver cómo hacían para ganarle este auto. Porque era un rival que no lo tenían pensado, ¿no? No, 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 le podían ganar. Y además tampoco tenían pensado el efecto que iba a tener en la gente. Porque un auto de fabricación nacional en el que había trabajado Fangio, ni más ni menos, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Con el trazo de pirín farina. Tenía un montón de cosas que superaban lo imaginable para un auto fabricado en la Argentina, ¿no? Sí, bueno. Cuando salió, yo tenía 16 años. Y cuando aparecieron los primeros autos en la calle, la gente no podía creer. O sea, yo ni hablaba. Porque era algo que... Era el auto aspiracional de todo el mundo en ese momento, ¿no? Me imagino. Y yo decía, le decía a mi viejo, ¿por qué no compramos un torino? Que mi viejo se reía, andaba en una estanciera. Y era como el auto inalcanzable. El viejo Manolo, el padre de Marito. O sea, Marito fue el que me dio la... Digamos, el que hizo todo para que yo arranque. Y el viejo Manolo fue el que lo convenció, de alguna manera, a mi viejo. Porque trabajaba en el campo juntos, en algunos campos. Sí, le dieron un respeto mutuo, se conocían, ¿no? Claro. Y el viejo Manolo, que le decía a mi viejo, déjalo correr. Mi viejo... Este... Hasta discutía con el viejo Manolo. Y... Y bueno, era otra época. Otra época. Lo que de golpe es muy difícil es transmitirle esto a la juventud de hoy. Que los chicos de ahora miran esto y dicen, ¿esto qué es? No tienen tiempo tampoco de ver en la computadora qué es, ¿no? Este... Pero bueno, fue parte de la historia de la Argentina, ¿no? No hay ninguna duda. De Argentina. Bien lo decir. Yo creo que trasciende inclusive al automovilismo mismo, ¿no? Este auto, este modelo, el Torino, este auto en particular, para nosotros tiene un sentido muy especial. Pero el Torino es como que fue un quiebre inclusive en la consideración que se tenía en la época por la industria nacional también, ¿no? Ah, sin duda. Sí, sí. Totalmente. Fue un antes y un después, ¿no es cierto? Lo que de alguna manera abrió la puerta fue Gallego Cupero con el Chevitú. Chevitú. Cuando apareció ese auto, digamos, a muy poquito tiempo apareció eso. Pero fue como una cosa... Hasta los mismos corredores de la época se rechazaban estos autos. Era como que no, no... ¿Tuvienes que serían una tipusita, no? La coloradita es mejor y bueno, pero duró nada. Estos autos pasaron por encima de la historia, ¿no? Seguro. Está bien, está bien. Estos autos pasaron por encima de la historia.